Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo videotutorial aquí en estelifinanzas.com Hoy te voy a enseñar cómo proteger hojas con fórmulas, así que si estás preparado, ya sabes, ponte cómodo y arrancamos Estoy seguro que proteger una hoja de forma simple no tiene ningún secreto para ti Supongamos que tenemos este ejemplo, un pequeño cuadro con unas tiendas, unas ventas, ya sabes, los ejemplos que solemos utilizar en estos videotutoriales Y queremos proteger la hoja, es decir, que nadie pueda modificar estos datos Es tan sencillo como irte a revisar, proteger hoja, hacemos un clic aquí Si queremos poner una contraseña bien, si no, no hace falta, le damos a aceptar Y ya cualquier dato que quisiéramos modificar nos falta este error de que la celda está protegida Y por lo tanto no podríamos insertar ningún dato Esto es muy sencillo y es muy simple y te va a ser útil para gran parte de las hojas o de la información que quieras compartir y no quieras que se modifique Pero supongamos que tuviéramos este ejemplo, como decíamos, y tenemos unas celdas subtotalizadas, como veis aquí Y aquí abajo por igual, totalizadas, ¿vale? Lógicamente los datos de los meses son datos textos que introducimos Si quisiéramos que este fichero, porque fuéramos a compartirlo, solo nos introdujeran o solo nos modificaran datos de las celdas de los meses Es decir, las que están formuladas con los subtotales no nos las tocaran Pues vamos a ver cómo podemos proteger esas hojas en ese sentido con solo proteger las celdas con fórmulas, ¿vale? Tan sencillo como seleccionar toda la hoja con este clic aquí en la esquina superior izquierda Le daríamos a un botón derecho, formato de celdas Y simplemente vamos a desmarcar en esta última opción de proteger este bloqueador Este bloqueo que aparece aquí en el formato de celdas no quiere decir que bloquee ni proteja la hoja Como hemos hecho aquí a través de proteger la hoja Simplemente digamos que le ponen una predisposición, por decirlo de alguna forma no muy técnica Para que pueda ser protegida o no en este, ¿vale? Ahora no vamos a ir a inicio, vamos a irnos a buscar y seleccionar Y vamos a pinchar en ir a Lo que vamos a hacer es simplemente de forma muy rápida, dándole a especial Sin tener que seleccionar manualmente las celdas con fórmulas Que son las que queremos proteger Pues que nos seleccione automáticamente simplemente desde aquí las celdas con fórmulas Como veis vamos a ir a especial, seleccionar, celdas con fórmulas Y automáticamente como veis aquí ya nos marca en este sombreado las celdas que tienen fórmulas Suponer que este ejemplo es sencillo y las tengo muy identificadas Pero si tuviéramos una plantilla con diferentes celdas formuladas que no quisieran Pues es una forma muy simple de garantizar que no se te escapa ninguna Nos iríamos de nuevo al formato de celdas Marcaríamos ese check que antes hemos quitado de bloqueada Para que ahora al ir a proteger, revisar, proteger hoja Como veis por defecto aparece el check de proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas Por lo tanto solo nos va a proteger estas hojas Le pondríamos con el contraseña o no, como antes igualmente Le daríamos a aceptar y ya yo si puedo meter datos Puedo meter los datos que yo quiera Me los actualiza el subtotal Pero el subtotal al yo querer meter e introducir algún dato Me salta este error de que la hoja está protegida Un truco muy sencillo para no tener por qué proteger toda la hoja Si es el objetivo, estupendo Pero si solo queremos modificar parte del contenido Pues ya sabes, como en este caso con fórmulas Se seleccionarían a través de esa edición especial Irá y protegeríamos Así de sencillo y de fácil Así que nada más, si tienes cualquier duda Ya sabes, en los comentarios del artículo, del videotutorial Serán bien recibidos y respondidos y resueltos por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre Muchas gracias por estar ahí Un abrazo Si te ha gustado y te has quedado con ganas de más Suscríbete a mis cursos en estelifinanzas.com Donde por solo 9 euros al mes Vas a tener acceso a todas las clases y cursos que están ya publicados Y además a las 3 clases nuevas que publico como mínimo cada semana Estoy seguro que con ellos vas a desarrollar todo tu potencial en este Y por hoy me despido de ti Soy Miguel Antúnez Y nos vemos y nos hablamos en el próximo vídeo